¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper, súper bien. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que no me conocen, para los que están nuevos, bienvenidos a este, su canal. Y chicas, el día de hoy, chicas, voy a estar haciendo otro maquillaje con esta paletita, la paletita de Moira, pero voy a estar intentando hacer el maquillaje este que está como muy de moda ahorita, el que se llama Bardot, Bardot, Elles, que es como el delineado acá y ya el color acá hacia abajo. Así que, pues, me parece buena idea para utilizar esta paletita, porque saben que trae colores muy, muy, muy bonitos. Entonces, este maquillaje vamos a estar haciendo, a ver si me queda, a ver si me sale, y si quieren saber qué pasa, pues las invito a seguir viendo al video. Bueno, chicas, pues el maquillaje que les comento es este maquillaje, tipo así, miren, el que es como delineado y luego baja el color hacia abajo. Este maquillaje es de Leo Valera, un maquillador profesional. Entonces, no creo que me quede súper así de precioso y bonito, pero lo voy a intentar, así que vamos a ver qué pasa. Igual voy a estar buscando otros diseños un poquito más fácil a lo mejor. Y, pues sí, así que vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, yo tengo preparado, pues, mis párpados, mis cejas, perdón. Y, pues, voy a colocar un poquito de corrector. Bueno, chicas, voy a estar utilizando como corrector el de Amoros. Ya saben que me gusta muchísimo. Y, pues, lo voy a estar aplicando en mis dos párpados. Bueno, chicas, como el maquillaje que les comento es de acá hacia abajo, voy a aplicar de una vez mi base. Para que la misma base me ayude a, pues, a que las sombras pigmenten un poquito más. Entonces, les digo, voy a aplicar de una vez mi base. Igual estoy aplicando la de Pink Up. Entonces, de una vez me voy a poner base en todo, en todo el rostro. A ver qué batidero hago, pero bueno. Porque a mí siempre me gusta comenzar con los ojos, por lo mismo que luego cae la sombra o así. Hoy voy a comenzar diferente, a ver si me sale. Ya saben que esto del maquillaje, si no me sale, ahorita me lo quito y lo vuelvo a intentar de diferente forma. Bueno, chicas, pues voy a comenzar. Y como primer paso voy a estar aplicándome el delineador. Este, no sé si me sello de una vez el párpado, porque, pues, no lo voy a tocar gran cosa. Entonces, me voy a sellar de una vez el párpado, chicas. Y para sellarme el párpado voy a estar utilizando esta paletita de Ultramo. Y voy a aplicar el tono más clarito, ese de acá. Y les digo, con ese me voy a estar... Así, muy, muy sutilmente. Bueno, chicas, ahora voy a hacer el delineado. Ya saben, ustedes, que yo para el delineado no es que sea una super mega experta. Me cuesta aún bastantísimo. Pero el chiste de esto es intentarlo, así que, pues, voy a empezar. Voy a empezar primero haciéndome un delineado normal. Bueno, chicas, como pueden ver, ya hice el delineado. Voy a hacer lo mismo en el otro. Bueno, chicas, como pueden ver, ya tengo el delineado en ambos ojos. Ahora lo difícil para mí va a ser, pues, que esta rayita de aquí me salga igual o bien parejita. Entonces, quería poner un masking de aquí y acá para marcar la línea. Pero no sé si me va a quedar. Así que lo voy a hacer al tanteo. Igual voy a estar utilizando el delineador de prosa. Así que, bueno. Bueno, bueno. Voy a dejar de hablar y de respirar un rato y lo voy a intentar. Bueno, chicas, pues, este me salió un poquito más treco. Me costó un poquito, un poquito más. Entonces, este, bueno, ya ni modo. Ahorita lo que voy a hacer es, pues, unir el delineado acá. Así, chicas. Bueno, ahora con un lápiz negro voy a llenar o voy a pintar la línea de agua. Y saben qué? Esperen que esto seque porque, miren, yo ya me manché. Bueno, chicas, pues, como pueden ver, ya tengo así mis ojos. Ahora sí voy a utilizar esta paletita y voy a tomar la sombra oscura. Ok, entonces les digo, voy a empezar tomando la sombra oscura de la paletita. Esta de aquí. Y, bueno, entonces esa voy a empezar a colocar. Bueno, entonces lo voy a hacer. Voy a dejarte ese grosor, el tono negro. Y ahora me voy a ir a colocar esa sombra azul aqua que ven acá. Y esa la voy a traer después. De la sombra oscura. Bueno, ok, una vez que apliqué el tono ese voy a irme por el tono verde. Este, este de acá. Y esa ya la voy a estar poniendo igual acá al final. Bueno, chicas, ahora voy a tomar la sombra amarillita. Voy a irme por esta sombra amarilla. Y creo que ya esta va a ser la última sombra que coloque. Y esa la voy a traer aquí. Bueno, chicas. Ahora lo que hice así de rapidito fue sellar mi base. Ahora voy a pasar a hacerme mis contornos. Y voy a estar utilizando esta paletita de la marca Tango. Y bueno, chicas. Entonces, como de aquí es donde agarro para el contorno. No sé si me contorneo o no. O nada más me aplico un poquito de rubor. Entonces, chicas, nada más voy a contornear mi nariz. Por lo mismo que les digo que, este, pues el contorno lo agarro de aquí para abajo. Entonces, nada más voy a contornear un poquito mi nariz. Y voy a pasar a hacer un poquito de contorno en mi frente y listo. Bueno, ahora como rubor voy a estar utilizando este de aquí. El que usaba como contorno de la paleta de la marca. Bueno, ahora sí voy a aplicar el iluminador. Y voy a estar aplicando este de acá. Bueno, chicas. También pasé a aplicar un poco de iluminador en el arco de mi ceja. En esta parte de ahí, así. Bueno, chicas, voy a pasar a colocarme las pestañas. Regreso con ustedes. Bueno, chicas, pues como pueden ver, ya coloqué mis pestañas. Y puse un poquito de ojuelas en esa parte de ahí. No sé si logran verlo. Y un poquito de glitters ahí. Para que no se viera como muy, muy simple el maquillaje. Y ahora sí, ya para finalizar. Voy a estar colocando estos dos. Ese es el tinta line de Bisú en el número 12. Y es el labial de los Adfly de Mary Kay en el tono Neon Nectarine. Así que estos voy a estar trayendo para ya finalizar el maquillaje. Y ahora voy a poner este. Sé que no combina absolutamente en nada, pero... Bueno, chicas, pues así quedó mi maquillaje del día de hoy. Es mi propuesta. La verdad es que no me salió como muy bien o muy bonito. Pero a mí en lo particular me gustó muchísimo, muchísimo. No sé ustedes cómo lo ven. Pues espero que el maquillaje les haya gustado. Si es así, pues no se vayan sin suscribirse, sin darle like al video, sin compartir, sin activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tenga contenido nuevo. Y ahora sí, chicas, pues sin más bla bla por el momento. Yo espero verlas en un siguiente videíto. Bye, bye, bye. Chao.